A ver, que os cuento, que luego decís que no doy trabajo. Vamos a impartir unos cursos de ayudantes de recogedor de alpacas. Para que luego digáis que no nos involucramos en la causa. Pues, solicitamos sobre todo gente que esté dando guerra. De esto, gente adolescente sobre todo, que estén en casa sin hacer nada. No voy a decir que os tenéis que tocar, pero bueno. Y que se os va a quedar un tipi muy bueno. Para pasar luego el veranito, ahí en la piscina, que ya veréis. Venís en curso de formación, no venís a cobrar. Eso que os quede claro. Que luego pedís el sueldo. Mirad, ese ya lo hemos vaciado. Vamos a vaciar este que ya hemos vaciado algo. Y ya terminamos. Comida y cena damos cuando se termina. Se termina de trabajar, pues luego ya se para, se come, se bebe y se descansa. Para coger los tipos buenos. Y nada, ahora no me hace falta ayudantes. Porque tengo aquí a dos. Bueno, ahí va uno, que el zángano ya va a buscar la sombra. Seguro, vamos. ¿Dónde está el otro? Ah, mirad, el otro se ha escapado. Está bebiendo agua y no puede beber todavía agua. ¿Dónde vas? ¿Eh? ¿Vamos a terminar aquí o qué? Sí, terminamos este y nos vamos. Así que ya sabéis. Nada, que hay que tomárselo con humor. Hay que reírse más de las cosas y trabajar con alegría. No todo tiene que ser seriedad, que si no nos amargamos. Y sobre todo aquí en el campo. Que ya sabéis, de sol a sol. Y bueno, nosotros ahora ya nos queda solo estas de recoger de las pequeñas. Porque aquí entra muy mal el tractor con el remolque y tal. Y bueno, la sacamos así en las pinzas del tractor. Así que nada, que no os lo creáis que nosotros aquí, bueno, nos bastamos suficiente. Sé que muchos vais a decir, pues yo os voy a ayudar, que tal y cual. Pero bueno, lo que nos podamos servir nosotros, de momento tiraremos como sea. Y nada, que ya estamos terminando la campaña. Y bueno, a ver qué tal se da. Este año hemos recogido la mitad de la... Es que ni la mitad del año pasado. Mucho menos de la mitad. Andamos jodidos. Este año, hablando mal, hablamos... Que vamos a tener que comprar bastante más. Y a un precio muy, muy, muy elevado. Para lo que andábamos comprando por aquí. Así que nada, es lo que hay. El campo es lo que tiene. Tiene que llover justo y cuando es necesario. Y aquí, si no nos llueve en marzo-abril, complicado va a estar. Así que ya os digo. Y nada, es lo que os digo. Unas pequeñitas que hacemos también. Ahora mismo, luego todo en redondo. Y lo que compramos va en paquetón cuadrado. Así que bueno, es lo que hacemos. Ahí va el jefe que... Hoy le toca el tractor y yo recojo. No se vea. Así que bueno. Y aquí vamos a cargar las ahora en el remolque. Y cuando le tengamos hasta arriba, marchamos de aquí a guardar. Y lo que hay que hacer, acordaros, recoger en verano para tener para el invierno. Así que bueno, voy a empezar a descargar.